El cubano Jesús Arboleya Cervera ganó el premio Casa de las Américas en la categoría de ensayo de tema histórico social con la obra Cuba y los cubanoamericanos, un análisis de la emigración cubana. El texto reconstruye con un sólido respaldo documental el tema de las relaciones entre la revolución cubana y los Estados Unidos desde la perspectiva migratoria de ambos países. Se trata de un honor inmenso porque Casa de las Américas, premio literario Casa de las Américas, uno de los más prestigiosos del mundo pero no solamente por eso, sino porque es un premio revolucionario que ha defendido históricamente nuestra identidad, nuestra integridad y de la de todos los latinoamericanos y por eso tiene una relevancia particular en la historia de nuestro continente. En literatura testimonial, el lauro fue para el texto La Sombra del Tío, del argentino Nicolás Toljanin. En literatura brasileña lo recibió la obra Domingo Sendeus, de Luis Rufato. En la categoría de novela, el premio quedó de cierto. El argentino Gabriel Cortiñas ganó en poesía por el libro Pujato y la chilena Lucía Guerra obtuvo el premio Extraordinario de Estudios sobre las culturas originarias de América por el texto La Ciudad Ajena, subjetividades de origen mapuche en el espacio urbano. También se entregaron los premios honoríficos. El de ensayo Ezequiel Martínez Estrada fue para el libro Lectores Insurgentes la formación de la crítica literaria hispanoamericana del mexicano Víctor Barrera Enguerle. El de narrativa José María Argueras lo alcanzó el brasileño Chico Huarque con la obra Leche Derramada y el de poesía José Lezama Lima fue para el uruguayo Rafael Coortosí por el libro Tiranos Temblat. Este año los países con mayor número de concursantes en el premio Casa de las Américas fueron Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Cuba. Dani González Lucena, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.